vamos a trazar nuestro perro nuestra hoja es horizontal lo vamos a hacer grande para que ocupe la mayor parte yo ya tengo un trazo hecho para facilitar el video vamos a hacer primero un óvalo muy grande en la parte central de la hoja un poquito cargado a la izquierda si pueden, si no en medio está bien no hay problema ya que tenemos el óvalo vamos a hacer abajo un óvalo pequeño que es su nariz y es importante que lo hagamos antes de lo demás porque saliendo de la nariz vamos a sacar como si fuéramos a hacer un corazón al revés entonces si quieren pueden voltear su hoja es más fácil y hacen la parte del corazón que viene aquí y aquí vamos a hacer la otra parte y fíjense es un corazón muy largo y de aquí vamos a hacer una línea curva hacia la orilla de la cabeza y de aquí vamos a hacer otra vamos a sacar de aquí una línea curva que viene aquí hacia la oreja y de aquí vamos a sacar otra línea igual ya nos quedó la parte de las manchas de la orilla de la nariz vamos a sacar una línea hacia arriba ligeramente curva fíjense aquí tenemos un triángulo vamos a borrar esta parte del primer óvalo y vamos a hacer sus ojos bastante pegados a la nariz para esto pueden ayudarse con una moneda y ahora para la mancha de sus ojos vamos a poner aquí una línea pequeña y luego aquí vamos a sacar una línea que salga de la orilla del ojo hacia acá fíjense es una sonrisa triste aquí vamos a hacer lo mismo hasta topar con esta parte de acá vamos a hacer las divisiones de las manchas de su cara de su cara aquí vamos a unir de esta parte del corazón hacia el óvalo y de aquí de la orilla del óvalo vamos a unir igualmente hacia la parte izquierda del corazón para hacer su oreja derecha vamos a hacer un círculo mediano fíjense que se mete una parte en el cachete del perro y de la parte de arriba de la cabeza donde está esa mancha vamos a hacer una S larga que termina en la orilla del círculo vendría a ser aquí la S y aquí vamos a hacer empezando más acá una línea curva uniendo a esta parte de la oreja vamos a borrar esta parte de la cabeza y la parte de arriba del círculo y luego de aquí de lo mismo donde empezamos vamos a seguir esta línea pero aquí vamos a abrirnos hacer también otra S pero más pequeña para dividir en tres la oreja y aquí vamos a empezar en esta parte de aquí y la vamos a echar para acá ya dividimos en tres partes la oreja del perro y para esta oreja lo que vamos a hacer es que saliendo igual de aquí de esta mancha vamos a hacer una S larga, 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 larga y aquí vamos a hacer una línea curva como una sonrisa larga que termina en la orilla de la cabeza del perro de la punta vamos a hacer una línea curva y aquí vamos a hacerla como hacia arriba y hacia un lado y la vamos a terminar en la parte de aquí de la oreja y vamos a hacer aquí otra línea curva estas son las divisiones de colores que le vamos a poner ahora de este lado del cachete vamos a sacar un paréntesis que se cierra hasta la orilla de nuestro papel es el cuello este perrito tiene una pelota en la boca pero no se ve completa entonces vamos a pintar como si fuese vamos a hacer un círculo y aquí una línea inclinada esta es la parte de su cuello vamos a dividirlo aquí en cuatro partes para cambiar los colores vamos a empezar a pintar nuestro perrito entonces es pastel vamos a empezar a pintar del centro hacia afuera para evitar manchar lo más posible en nuestro cuadro voy a empezar con este triangulito van a ser combinaciones de colores no colores sólidos es decir vamos a tratar de poner desvanecidos para crear luces y sombras los voy a poner naranja y después voy a poner un rojo medio en esta parte de aquí incluso voy a pintar un poco sobre el naranja para que se integre más fácil y después voy a integrar primero la parte clara y luego me voy a ir hacia la parte oscura para evitar jalar el color oscuro hacia la parte clara me faltó un poco de sombra de este lado le voy a poner un rojo del más fuerte voy a tomar mi goma y voy a limpiar la parte de aquí donde me metí y ahora esta parte de aquí la voy a poner de un amarillo a un como café después voy a tomar un amarillo mostaza que es un amarillo como tirándole al café fíjense que voy siguiendo la forma del dibujo del trazo luego voy a tomar un café y voy a pintar la mera orillita y ya que están voy a integrar siguiendo el trazo que tengo para jalar los tres colores al mismo tiempo nuevamente con mi goma limpio las partes donde me salí y ahora voy a pintar dos partes que son del mismo color que es la parte de aquí del centro de la nariz y la pelota la pelota tiene esta parte amarilla estoy utilizando un amarillo medio y después le voy a meter un naranja claro igual aquí voy a meter la parte naranja claro a esta le voy a poner el café claro en esta parte pero a la pelota le voy a poner naranja fuerte primero en esta parte y en la mera esquina le voy a poner el rojo fuerte y voy a empezar a integrar nuevamente por la parte clara siguiendo mi trazo para darle la forma me limpio y ahora voy a integrar la pelota también siguiendo el círculo de la misma pelota ahora en esta parte vamos a empezar a meter ya colores un poquito más oscuros lo voy a meter primero aquí una pequeña franja naranja claro para darle luz voy a tomar un naranja más fuerte pero hay que tener cuidado para que no se nos confunda con la parte de la pelota voy a meterle un rojo medio primero aquí voy a seguir la curva que tengo del hocico y aquí voy a meter el rojo fuerte también siguiendo la misma curva y empiezo a integrar nuevamente siguiendo mi trazo recuerden que para que se integre bien hay que rellenar todo el área no poner solamente tres rayitas voy a tomar el morado y le voy a pasar suavemente para oscurecer solamente y ahora sí en esta parte voy a tomar el morado medio y le voy a dar si no tienen más que dos morados recuerden que pueden dar también sombra con el azul y finalmente el morado fuerte para la mera orilla nuevamente voy a integrar de la parte clara primero traten de que no les queden espacios en blancos entre un color y otro utilicen con mucho cuidado su dedito para que esas partes desaparezcan voy a pintar las partes de arriba de los ojos voy a utilizar un naranja claro esto voy a poner un naranja medio y le voy a poner rojo y ya que lo puse voy a integrar nuevamente de la parte más clara hacia la más oscura ya voy a empezar a meter otros colores voy a tomar un azul agua voy a dar la base y después el azul voy a meter en la orilla voy a tomar este azul que es un poco más fuerte para darle en la mera orilla nuevamente integramos del más claro al más oscuro aquí un poco de verde después le voy a meter el azul agua pasando incluso un poquito encima del verde después le voy a meter el azul claro y finalmente el azul oscuro en la parte de aquí aquí si hay que tener mucho cuidado de no meternos a la parte roja del ojo por último a esta parte le voy a meter un café ladrillo primero voy a tomar el rojo y le voy a dar una pasada aquí encima para entonarlo un poco y aquí voy a tomar un café fuerte y muy suave para no ensuciar todo y voy a tomar voy a empezar a integrar la parte clara aquí sobre todo es bien importante empezar por la parte clara y ahorita voy a dar una primera pasada con el spray del pelo para fijar estos colores y no ensuciar mi cuatro voy ahora a pintar esta parte primero por aunque va a ser verde primero le voy a dar una pasada con un amarillo limón después con mi verde clarito le voy a pintar encima aquí voy a tomar un verde más fuerte y empiezo a integrar la parte más clara nuevamente voy a hacer lo mismo como aquí una base amarilla verde limón encima del amarillo aquí estoy metiendo el verde fuerte y aquí lo voy a cambiar un poco porque le voy a meter el azul agua y voy a integrar nuevamente primero la parte clara esta parte de aquí la voy a meter con un azul fuerte voy a recurrir a otro color que va a ser el blanco para aclarar un poco y ya lo integro para esta parte de aquí primero hasta abajo lo voy a meter en este triangulito de aquí le voy a meter el verde limón le voy a meter un azul y después le voy a meter hasta acá arriba el azul oscuro y empiezo a integrar como siempre la parte más clara primero y voy hacia arriba vamos a pintar ahora la parte de aquí abajo de su cuello voy a si se fijan está la pelota entonces tiene que ser más oscuro voy a poner el rojo claro primero en esta parte luego voy a meter el rojo fuerte y para oscurecer un poco le voy a meter morado para también hacer un púrpura y voy a empezar a integrar como siempre primero el claro y luego hacia la parte oscura el siguiente lo vamos a poner del verde limón hacia el azul ponemos verde limón después ponemos el azul agua y fíjense aquí le voy a poner en el verde fuerte y le voy a poner el azul agua oscuro en la orilla ahora esta parte la voy a meter azul voy a poner primero el azul claro y después voy a poner el azul oscuro para que me dé un poco más claro en esta parte le voy a poner un poco de blanco y ahora fíjense en esta parte lo que voy a hacer es que le voy a meter el azul oscuro primero en esta parte y después le voy a meter primero el morado medio y después tomo el morado fuerte y relleno hasta abajo y voy a integrar primero la parte azul y este es el momento para darle una segunda pasada de spray voy a pintar sus orejas voy a empezar por la parte que está más adentro y lo que voy a hacer es que voy a tomar primero un rosa fuerte el más fuerte el que es este después voy a tomar el morado medio y finalmente el morado oscuro en la mera orilla y lo integro siguiendo la forma de mi oreja y esta oreja la voy a pintar naranja voy a empezar naranja con rojo voy a empezar con la parte más clara que es el naranja que es la parte más vejana de la cabeza le meto el rojo claro primero el rojo carmín y tomo el rojo fuerte para la mera orilla lo integro nuevamente siguiendo la forma de mi trazo no hago así finalmente esta parte es amarilla entonces en la orilla pongo el amarillo claro y después tomo el amarillo mostaza voy a tomar un café claro y le voy a dar nada más la pura orillita muy suave para oscurecer y nuevamente integro lo que voy a hacer es que le voy a dar primero con el morado medio voy a meter el morado fuerte en la orilla voy a tomar el blanco y le voy a dar fuerte en la orilla porque quiero hacer un lila y voy a repasar y logré dar ese color lila que quería entonces ahora la siguiente la quiero azul voy a llevar prácticamente la mitad con el azul más claro que tengo y después voy a tomar el azul oscuro en esta parte de aquí y voy a tomar mi blanco y le voy a dar en esta parte de aquí se me vino mucho blanco a esta orilla por lo que aquí lo que voy a hacer es repasar con el azul fuerte y el último pedazo lo vamos a meter rojo con un poco de café y ya está nuestro perro lo que nos falta es delinearlo y el fondo pero antes de todo eso lo que vamos a hacer es pintarle sus ojos y su nariz con mucho cuidado sin apoyarnos sobre la parte que ya está pintada tomamos el negro y lo pintamos y aquí si vamos a integrar en círculos para hacer la forma del loco pero fíjense para su nariz lo que vamos a hacer quiero lograr un tono como este en una parte de la nariz entonces voy a pintar aquí con el rojo después voy a tomar un café y voy a rellenar esta parte antes de poner el negro voy a integrar estos dos de tal manera que me quede un café rojizo y ahora sí voy a tomar el negro y le voy a dar en esta parte pero apenas voy a rozar con el negro para evitar un exceso de color y voy a empezar integrando primero el negro y luego conforme me voy al café lo voy a hacer muy suavecito apenas rozando tres colores antes de pintar el fondo vamos a ponerle barniz nuevamente sobre todo para fijar la parte negra vamos finalmente a pintar el fondo y fíjense cuál es el color que no hay en las orillas del perro el verde limón entonces pero aquí tengo un poquitín de verde entonces aquí solamente en esta parte voy a poner una pequeña base de amarillo y luego le voy a dar con el verde limón para aclararlo y separarlo del perro y después voy a hacer un fondo manchado voy a utilizar los tres verdes voy a dar unas partes más oscuras unas partes más claras y fíjense no voy a integrar hasta tener todo mi fondo pintado aquí si pueden utilizar el pastel acostadito porque les va a funcionar más y fíjense que es un relleno distinto a cuando utilizamos la punta el verde más fuerte junto al perro si háganlo con la punta como que le hacen un borde porque si lo hacen con la panza van a manchar el perro pero aún utilizando el cuerpo del gis hay que rellenar todo ahora antes de empezar a integrar nos limpiamos muy bien las manos si es necesario nos las lavamos en el baño y ya integre el fondo con movimientos circulares hay que tener mucho cuidado en la parte cercana al perro ahí lo hacemos con mucho cuidado con nuestro dedito para no meternos todas las partes lejanas las podemos ir en forma circular finalmente estoy delineando mi perro con el pastel negro utilizando una orillita lo estoy haciendo con el pastel negro porque si necesito un delineado más grueso que el que me daría el plumón entonces no les de nervio inténtenlo nada más hay que hacerlo con cuidado y con mucha calma para no salirnos y echar a perder nuestro cuadro si de plano sienten que no tienen la suficiente confianza entonces háganlo con el plumón si delinearon al perro con gises pastel pueden utilizar unos dos o tres o a lo mejor hasta cuatro hisopos o cotonetes para integrarlo pues vamos a repasar nuestras líneas con mucho cuidado si se fijan me las está emparejando me está haciendo todas más o menos del mismo grosor si sienten que un lado ya está manchando mucho tómenlo del otro como les digo hay que hacerlo con mucho cuidado una vez que terminamos de delinear volvemos a barnizar para fijar la parte del color negro los cotonetes por favor los tiramos a la basura obviamente traen todo el polvo negro y si pueden ensuciar bastante entonces derechitos al bote de la basura y así quedó nuestro perro de colores espero que les haya gustado mándenme sus fotos de sus trabajos o ideas si tienen me encantaría verlos o me encantaría ver si puedo hacer lo que ustedes quieran hacer y les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente clase y nos vemos